La Margarita La Margarita Tócala, 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 palma Tócala, 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 con mucho son Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma Por sevillana, baila gitana, con ese buen español Olé, 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 olé Olé, olé, al rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y con fe, por uno olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 ol ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!